Al menos 23 personas murieron y 65 están hospitalizadas por el accidente de un metro de la Ciudad de México, ocurrido en la noche del lunes al desplomarse una viga que sostenía un puente de la Línea 12 entre las estaciones de Olivos y Tezonco. La estructura sobre la que circulaba el metro de la Línea 12 se derrumbó y dos de los vagones se desplomaron a una avenida repleta de vehículos a las 10 y 20 pm hora local. Los vecinos de la zona criticaron inmediatamente en redes sociales las reiteradas denuncias que han venido haciendo sobre el mal estado de la estructura que se dañó en el último gran terremoto que sufrió la Ciudad de México en septiembre de 2017. Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa en el lugar del accidente. Quiero decirles a mis familiares que están invitando, si no tienen las suposiciones que algunos de sus familiares venían en tren, hay aquí un área de atención y está también en cada uno de los hospitales un área de atención para familiares para dar toda la información. Sheinbaum aclaró que hay menores entre las víctimas, aunque no precisó si han fallecido o están heridos, aunque sí confirmó que el número de fallecidos ya asciende a 23. El metro de la capital mexicana transporta cerca de 6 millones de personas todos los días laborales, lo que lo convierte en uno de los más transitados del mundo, aunque su demanda baja durante el fin de semana.